Ernesto Alborrego Agandara dio a conocer un ambicioso plan de reactivación en donde priorizó temas como la economía, seguridad y educación, con el objetivo de rescatar a Sonora. En una reunión que se realizó en Hermosillo, donde estuvieron presentes empresarios, jóvenes, mujeres, emprendedores, profesionistas, ONGs, el candidato al gobierno de Sonora, refirió que es importante mejorar la calidad de vida de los ciudadanos para garantizar que la entidad se convierta en un motor de crecimiento para México. Durante la presentación del plan de reactivación va por Sonora, proyectó temas relevantes a través de tres ejes, reactivación económica urgente, calidad de vida, reactivación educativa con futuro y reactivación de la seguridad. Subrayó que Sonora requiere de administraciones públicas comprometidas con las verdaderas causas de la sociedad sonorense, todas encaminadas a sumar siempre y no a restar. En el tema de la recuperación económica, explicó que sus propuestas se basan en apoyos directos a micronegocios, apoyo para home office, recontratación de personas como apoyo a las empresas e impulso de ventas por internet, entre otras más. Para decirles que su voto por la alianza va por Sonora es un voto por la reactivación económica, es un voto por la reactivación de nuestras escuelas para nuestros niños, Es un voto por la reactivación de nuestra tranquilidad y calidad de vida, es un voto por un plan, es un voto por una visión ganadora, por un rumbo ganador, por un Sonora ganador. Por eso sí, sí quiero con ustedes y por ustedes ser gobernador, por eso les pido con humildad el apoyo para eso, y por eso, y por eso, porque con su apoyo tendremos lo mejor para reactivar Sonora. Azteca Noticias Azteca Noticias Azteca Noticias Azteca Noticias Gracias por ver el video.